En las últimas 24 horas, dos presuntos pandilleros fueron capturados en distintos procedimientos en el departamento de Morazán. Se detuvo a un miembro de estructura terrorista en el municipio de Sensembra por parte del GECAC del lugar, por el delito de resistencia, estamos hablando del señor David Salomón Vázquez Benítez, de 21 años de edad, alias Guayabo, en el municipio de Delicias de Concepción, mediante una denuncia de una persona ofendida, el personal policial procede a búsqueda de un sujeto que había sido señalado y denunciado a la vez por haber ocasionado lesiones a otra persona, es encontrado en el área urbana y este responde al nombre de Saúl Vidal Flores Méndez, alias El Gruñón, también miembro de una estructura terrorista. Estos enfrentarán cargos por diversos delitos, entre los cuales resaltan resistencia agresiva a uno de los procedimientos y otro por agresiones, ambos ya con antecedentes penales. Los dos ya tienen antecedentes y han sido detenidos previamente por otros hechos anteriormente. Las capturas obedecen al trabajo operativo que las autoridades de seguridad pública implementan en todo el departamento. No es la primera vez que jóvenes pertenecientes a pandillas, cuando se ven amenazados, agreden a los efectivos de seguridad. En lo que va de este año 2020 ya se reportan al menos cinco agresiones ilegítimas en este departamento. Intenta darse la fuga, cuando es alcanzado pues hay un forcejeo y hubo una resistencia agresiva por parte del sujeto hacia el personal policial y militar. Camarógrafo Alfredo Hernández para TVO Noticias informó Nelson Rivera. La presidencia para que yo lo pueda enviar a la comisión respectiva, en física y personalmente. Durante la entrega de informes del primer año de gestión de las diferentes carteras de Estado se generó una controversia entre la secretaria de Comunicaciones de la presidencia y el presidente de la Asamblea Legislativa. La funcionaria alzó la voz para dirigirse al Pleno y al presidente del órgano legislativo, quien la mandó a callar. No estamos, usted guarda el decoro señorita, porque usted es una empleada y tiene que respetar este órgano de gobierno. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a esta situación en su cuenta de Twitter, escribió, diputado Mario Ponce. Número uno, los traumas de su adolescencia no le dan derecho a maltratar a nadie, menos a una mujer. Número dos, Sofía Medina no es una empleada, sino la secretaria de Comunicaciones del Gobierno de la República. Y si lo fuera, ¿eso le hace sentirse con derechos sobre ella? En su defensa, el diputado presidente dijo que solo puso orden dentro del Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Yo lo que le pedí es orden, que se sometiera al orden. Porque si esto sucediera en casa presidencial, y un empleado de esta institución de gobierno llega a gritarle al presidente o a su funcionario, ahí en reunión de consejos de ministros, está irrumpiendo y está rompiendo las reglas. En un órgano de Estado no se puede llegar a gritar, si esto no es un centro para venir a hacer ese tipo de gritar, es un empleado, tenía que someterse a las reglas. Entre algunos diputados hay opiniones encontradas sobre lo ocurrido al interior de este órgano de Estado. Creo que tenemos que darle respeto al rango que tenemos nosotros en la Asamblea Legislativa como diputados. Somos los primeros que respetamos la Casa del Pueblo, somos los primeros que respetamos este recinto. Ya en otras ocasiones hemos visto que aquí se aplaude y se silba como que se está en un estadio. Se le también insulta y se me ha insultado a mí en muchas ocasiones dentro del pleno, pero que el diputado presidente haya callado a una funcionaria pública de una forma tan despectiva. Tenemos la obligación de guardar silencio, de respetar. Mucho menos, digo, y no es minimizar a una mujer, no se trata de eso, sino del respeto que merece el pleno. Aunque algunos diputados no nos tienen respeto y nosotros no decimos absolutamente nada, pero esto no es un bar para que aquí se venga a gritar, no. Es decir, esa es mi posición personal. En una semana el presidente de la Asamblea Legislativa ha dado mucho de que hablar al generar controversia dirigiéndose a dos mujeres, Milena Mallorca y Sofía Medina. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. Vencieron la enfermedad y ahora regresan a sus hogares para continuar con el proceso de recuperación, que incluye el cumplimiento de una cuarentena domiciliar y el respeto a las medidas de prevención, como el uso de mascarilla y el lavado de manos. Los pacientes, cuatro mujeres y dos hombres, en el rango de edad de 40 a 65 años. La Galena reiteró el llamado a la población salvadoreña a no bajar la guardia ante el COVID-19, ya que el país se encuentra en la fase 3 de transmisión del coronavirus, por lo que el impacto de la pandemia en el sistema de salud es mucho mayor que al inicio de la emergencia. Seguir con todas las medidas de protección, principalmente uso de mascarillas, lavado frecuente de manos. A todo aquel que haya padecido de esta enfermedad, pues hacer el llamado que se acerquen a los diferentes hospitales a donar su plasma y así ayudar a más salvadoreños que se recuperen. Solo en el Hospital San Rafael ya se han recuperado 444 salvadoreños, gracias al esfuerzo de todo el personal de salud que atiende a los pacientes. Cada día en la red de hospitales nacionales se da el alta a más personas que logran vencer la enfermedad, quienes se muestran agradecidos con el personal del sector salud. En San Salvador, Giovanni Rojas, TVO Noticias. Durante esta semana, personal de Fundageo se ha desplazado a diversos municipios del departamento de Usulutana para continuar haciendo efectiva la segunda entrega de los paquetes alimentarios, programa especial que impulsa el Gobierno de la República. Desde tempranas horas, unidades de transporte de Fundageo eran cargadas en el Centro Escolar Cantón Santa Anita de Mercedes Umaña, lugar del cual serían trasladados los paquetes hasta cada una de las viviendas de dicho municipio, en donde serán beneficiadas un total de 4.400 familias. Entre cantones y caceríos, los paquetes eran llevados a todos los lugares, sin importar la distancia, realizando un trabajo en equipo en coordinación con otras instituciones, como la Policía Nacional Civil y efectivos de la Fuerza Armada. Luego de la entrega en la zona de Mercedes Umaña, los equipos de logística se trasladaron hasta el municipio de Concepción Batre, siempre en el departamento de Usulutana. Acá se logró llegar a barrios, colonias, cantones y caceríos, y el objetivo era el mismo, llevar los paquetes a todas las familias quienes durante esta pandemia se han visto afectados. Sin duda, la alegría de aquellas personas que han tenido que estar en cuarentena para resguardarse del virus era evidente. El esfuerzo de Fundageo continúa para hacer efectiva la entrega de paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria por parte del gobierno salvadoreño. Desde Usulután, con imágenes de Eric Rivera para TVO Noticias, informó Nelson Rivera. Los artículos 16 y 17 de la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia del COVID-19 conforman las fases de la apertura gradual de la economía del país e indican que los cambios se realizarían por decreto legislativo. Para el diputado por San Miguel Numan Salgado, la decisión de la sala de admitir la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo ya no está en los tiempos en los que se estipularon las fases de la emergencia nacional. Ya eso ha evolucionado, ya son otros los términos legales de tiempo que se habrían estipulado en ese decreto que ahora ya no tendría razón de ser. El diputado Salgado dice que la solución estaría en optar por un nuevo decreto de emergencia tal como lo ha solicitado el presidente Nayib Bukele. Que sean 15 días de cuarentena real, de cuarentena formal. A todos los salvadoreños nos afecta esta situación de que es inestable, que no se decreta una emergencia nacional estricta y que no se restringe lo que es la libre movilidad. Tenemos prácticamente varios meses de estar probando con cuarentenas, con estados de emergencia que no se cumplen. Que la población siempre sale a las calles. Necesitamos contener lo que es la curva de contagios, necesitamos lo que es una emergencia nacional real, estricta. Y es que a juicio del parlamentario en el país no se ha tenido una cuarentena estricta con régimen de excepción. La oposición critica que hemos tenido estados de emergencia varios, pero ninguno se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque el gobierno hacía lo que era el decreto de emergencia y la oposición salía el mismo día criticando y diciéndole a la población que saliera, que no tenían por qué restringirle el derecho de movilidad. Esa situación, esa jugadera que se tiene, tanto el legislativo en contra del ejecutivo, es lo que ha tenido este repunte de casos que se está dando lamentablemente en todo el país. Lamentó que su departamento de San Miguel sea uno de los más afectados por los contagios del COVID-19. La sala manda a escuchar al presidente de la república dentro del plazo de 10 días hábiles para que explique las razones que justifican el veto y la asamblea legislativa deberá explicar que justifican la ratificación del decreto de acuerdo al diputado Numan Salgado. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Desde inicios de la pandemia, el sector pesquero resultó afectado por las restricciones de movilidad implementadas por las autoridades gubernamentales. Tras esa medida, las personas que se dedican a este rubro nos comentan cómo han solventado sus necesidades. Pues aquí tratamos de arreglarlo cada quien a su manera y como puede porque esperanza y otras cosas no hay, pues no hay ni transporte, no hay nada. Nosotros los poquitos que conseguimos aquí cuando nos sobrevivimos. Nosotros aquí con miseria y con poquitos los remediamos todos y vivimos del poquito pescado que sale. De eso sobrevivimos todos porque de otra forma aquí no hay un empleo, es decir, voy a ganar tanto a la quincena o algo. Son varios los pescadores que conforman una cooperativa con el fin de buscar el beneficio para sus miembros. Por producción. Aquí es por producción. Dependiendo de lo que traigan, eso se gana. Ha reducido porque como uno trabaja más con la gente más pobre que la que compra el producto más inferior. Entonces nosotros lo vendemos un poquito mejor con ellos. Y ahora no hay transporte, nadie es de cerca. Vea. Hay que trabajamos con algunos comerciantes que vienen de vez en cuando hay. Además expresaron que la situación actual no es favorecedora ya que es poco o nada el trabajo que desempeñan. Ha estado bien mala la costa porque mala, mala pescado no hay nada. Estás pobre, pobre. Ahorita se consiguen los dos camanocitos que tienen suerte. Y el que no, pues viene sin nada también. Con el temor por la enfermedad, es poco a la gente que busca los productos que comercializan los pescadores. Además las exportaciones han bajado y eso es preocupante para la cooperativa. Con imágenes y edición de Alfredo Hernández para TVO Noticias, informó Cristian Gómez. 14 de 16 ministros acudieron esta mañana al Pleno de la Asamblea Legislativa a presentar los informes de labores tras el primer año de gestión del presidente Nayib Bukele, tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 131 de rendir cuentas de cara a la población. El ministro de Obras Públicas en su intervención de su informe anual señaló que el gobierno ejecutó 336 obras públicas. Una de estas, la del periférico Barrios, en la ciudad de San Miguel. Esta obra es la mayor inversión en infraestructura vial hecha para el oriente del país en los últimos 50 años. Su ejecución se divide en cuatro paquetes, con una inversión de 160 millones de dólares. La obra responde a una deuda histórica con los migueleños. Solo de forma directa beneficiaremos a más de 248 mil personas. Como todos sabemos, las administraciones anteriores dejaron en el olvido al oriente de nuestro país. El bypass fue prometido por cualquier cantidad de presidentes y vicepresidentes y ministros. Los más sin vergüenzas hasta hicieron actos y pusieron primeras piedras de este proyecto que ni tan siquiera se tenía un diseño. Pero también mencionó las obras inconclusas con pasados oscuros, como el bypass de la libertad. El proceso arrojó como resultado que el ex ministro avaló en darle un contrato a una empresa con señalamientos para ofrecer personal sin las capacidades necesarias, entre ellas ingenieros con títulos falsos. Además de este hecho, que ya es bastante grave, el ministro anterior usando su cargo presionó a que se le entregara el anticipo para la construcción a esta misma empresa, que además ya llevaba seis meses de retraso en el diseño. Es decir, estaban pidiendo dinero para construir una obra que ni tan siquiera tenían el diseño. Y se les entregó, le dieron cinco millones de dólares. En total señaló que se invierte en 392 millones de dólares para las diferentes obras que mejorarán la calidad de vida de los salvadoreños. Al final de su intervención surgió un problema cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, le exigió que presentara a la Junta Directiva el informe anual. No sea así de grosero, no esté haciendo señales, nosotros lo estamos respetando, señor ministro. Esta es la casa del pueblo y se tiene que respetar y es por constitución este acto que estamos desarrollando, no es por reglamento. Ello provocó un receso de cinco minutos y posterior la entrega del informe. Los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele no solo presentaron a la Junta Directiva los informes anuales, sino también en la sala de recepciones, al calificarlo como un juego político. Hicieron un juego político, nada más es una tontería el estar pidiendo de que se entregue cada uno de los ministros, lo cual es una situación totalmente que no está regulada en la ley. El articulado de lo que establece el reglamento interior de la Asamblea dice que deberá ser presentado por los ministros. Esto es lo que están haciendo, presentando su informe y de lo contrario vamos a presentarlo aquí para que entre a través de correspondencia a cada uno de las comisiones respectivas. Ya fue presentado en el pleno los tomos y también deben ser presentados aquí. La ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, en su intervención pidió respeto a los diputados, pues los pocos que asistieron a la sesión plenaria estaban ocupados con sus teléfonos celulares sin poner atención. No señores diputados, miren los asientos vacíos. Al principio casi la mayoría de la directiva vacío. Este es un órgano importante del Estado y deben hacer el gran esfuerzo de demostrarle al pueblo que se interesan por él. Me duele que a 32 años seguimos, por no decir igual, casi igual. Los ministros que no acudieron al pleno a rendir el informe fue la titular de Educación, Carla de Varela, y la de Vivienda, Michelle Sol, por haber contraído el COVID-19. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias.